Hola que tal gente de youtube, soy AngelHispano voy a hacer a continuación un unboxing del juego The Order para la Playstation 4 1886 es un juego decente, no es muy bueno por lo que he visto pero esta bien gráficamente, muy bueno, eso si vamos a ver la parte del costado, la parte de atras a ver que dice para que puedan ver bien, un jugador 500 GB de instalación vamos a abrirlo como les digo es un juego decente, también no es malo pero esta normal, no lo considero muy bueno, eso se debe a que tiene muchos Quick Time Events en donde tienes que presionar los botones en una secuencia, ahí esta una vez mas, carátula esta en la parte de atras, ahora voy a abrirlo espero que no venga código, nada ahi esta atras tenemos un mini poster que les voy a mostrar ahorita este juego ya lo tengo tambien, oh Until Dawn tambien muy bueno ahi esta el mini poster para que lo puedan ver no se si pueden apreciar bien ahi esta y bueno eso es todo nos vemos en otro video de unboxing y chau 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 chau